Si tu boquita se chocara Con la mía que más feliz me harías Si tu supieras lo que siento por dentro Cuando te veo pasar Comprenderías por qué te tengo Siempre dentro de mi pensamiento Entenderías que son buenos sentimientos Los que a ti te quiero dar Paso la noche pensando en la forma De estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma Con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas Y me haces suspirar Cuando veo la ternura Y los destellos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Se mueve loco tus latidos por ti Quiere entregar, quiere vivir Todo lo que me hace sentir, cariño Es que mi pobre corazón Me te da gritos que te escucha en mi voz Quiere llegar, quiere llegar Quiere llegar contigo al fin Y con la bendición de Dios Juntitos Sí, hay contigo al fin Sí, hay contigo al fin Sí, hay contigo al fin De las cosas que me traen Que hacer un poco de felicidad No hay nada como luchar con honra de su honestidad Así es, así es Hay que hacer un poco de felicidad Y no malo en cantidad Por eso viva el amor Viva esta vida que quedó rollo Yo no estoy en el error En la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor Viva la grandeza que hay en mi pobre de vos ¡Sabor! ¡Sabor! Tanto será necesario Darnos por perdido Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada Hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios Que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito Que nació de pronto No hay que abandonarlo Vamos a luchar por él Y a evitar que algo puede lastimarlo Dime si tú también piensas Lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo Dime si tú también piensas Lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo ¿Qué cosas pasan en la vida? ¿Qué cosas se ven hoy día? Ya no existe aquel control que había El mundo con sus locuras No se puede detener y girar No entiendo Tanta violencia Dime si tú también piensas Y ahí Me quiero mirar Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios Y así Siempre caminar En muchas miradas Y en el alma de Dios Y ahí Le quiero mirar Fuerte fuerte los aplausos Ahí está Muchas gracias Muchísimas gracias 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 por ver el video.